Música Danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sigo una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Tiempo es dedo más, la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo es de parar eso que al bailarte controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro, una mano arriba, sigo una sola, da media vuelta Danza Kuduro Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo es dedo más, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Voy a la cabeza, no me saco duro